¿Qué pasó con el que dijo que te amaba? ¿Acaso se fue y te ha dejado y no se amaba? DJ Diego Alonso Ahora sí, concierto de Quevedo Llegamos Adelante Ahí entró DJ Diego Alonso ¿Está bueno? DJ Diego Alonso DJ Diego Alonso DJ Diego Alonso DJ Diego Alonso El pincho André que llega a la hora que quiere, no quiere que le abra, estamos en plena prueba de salud Última vez que hace eso, entonces ¿por qué ha venido? Si la última vez haces pisado, tendría que estar castigado Mariquipa no hizo las cosas bien, tiene que estar castigado El M2 virtual, en el mundo real no existe Bueno y ahora sí, con menos cólera y acabamos la prueba, todo está chedere, lo vamos a improvisar como de costumbre Así que vamos a ver cómo está el público hoy Pero… Jajaja Tiene graciosa Más te de cada concierto, hay que estirarte, si no, luego llegan los calambres, miren para que vean que sí va a bajar el peso No es posible Ha bajado un Red Bull, mira Mira, un Red Bull Esa es la medida ahora Menos un Red Bull ¡Vamos! ¡Cachina! 7.25 subimos DJ Diego Alonso ¡Ok, buenas noches, Lina! ¡Buenas noches, Perú! ¡Buenas noches, Perú! ¡Un poquito de playa es el día de hoy! ¡Ok! ¡Ahora sí! ¡Juntos! ¿Qué pasó con el que dijo que te mandó? ¡Acaso se fue y te dejó hoy un somado! ¡Bien fuerte! ¡Yo te lo dije que te iba a no tomar ¡Que la vida no me da! ¡Como! ¡Como! ¡Qué más! ¡Cuál es mi nombre sin parar! ¡Aquí ya no tengo tiempo! ¡De mi vida te usted! ¡Qué y te lo usted! ¡De mi banda te suelte! ¡Yo te suelte! ¡Aquí ya no me da! ¡Sí! Y ahora cantamos todos juntos. Y en el final de esta historia, no te arrepientas porque él no te quiere. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Muchísimas gracias. Cáur vrais ta vada Con quien estamos acá. Un 환 Kelis es responsable. El video de Halloween, qué lindo. Antes te voy a enseñar alguna foto. Y ahora sí cerramos este video el 3 de hoy, martes 28 de noviembre del 2023. para quedar grabada. Chau! Si te gustó el video, suscríbete al canal de DJ Diego Alonso.